Bueno, Egunon, buenos días, un guieto RIAG, bienvenidas y bienvenidos a esta conferencia que hemos llamado Dani García Punto y Seguido. Bueno, en primer lugar, quiero dar las gracias a Dani, bueno, por dos razones, principalmente, primero, por que el viernes dio el último servicio, vamos a decir, oficial de su restaurante de tres estrellas, el sábado celebró el cierre con amigos, con cocineros, con periodistas, y el domingo ayer, descansando un poco, cogió un avión y se vino a Donosti, pues para estar aquí e impartir esta conferencia, compartir con nosotros lo que luego va a compartir. Por tanto, primero, por hacer el esfuerzo de dedicarnos este tiempo. Gracias, Dani. Y segundo, por hacer el esfuerzo de compartir lo que va a compartir, es decir, cuando hablamos ya hace unos meses de esta idea, en el marco de la facultad, en un marco, si queréis, académico, desgranar también lo que está detrás de esta decisión, sus proyectos de futuro. Yo creo que al final, como bien sabéis los que estáis aquí, muchos estudiantes de grado, de másters, y también profesionales que habéis venido, bueno, en la base del BAS Culinary Center es esta idea de que hay muchas profesiones en la gastronomía, e incluso en el ámbito de restaurantes hay muchas formas de desarrollar restaurantes en la gastronomía, ¿no? Y me parece que, más allá de un cierre de un restaurante, parece que no llegamos a entender, y a mí me parece que este es un buen foro, cómo alguien puede tomar una decisión de diversificar la estrategia empresarial, ¿no? Al final, aceptamos que las empresas decidan, voy a dejar esta línea de negocio y voy a centrarme en una nueva estrategia, pues en el ámbito de la gastronomía y de la cocina también eso se produce, y yo creo que estamos ante un ejemplo muy interesante de materializar un cambio de estrategia, y que Dani García esté aquí hoy compartiendo esto con nosotros, la verdad es que es un privilegio, y bueno, por mi parte, reiterar mi agradecimiento porque estés aquí, Dani, y también a Marta Fernández Guadaño, que es la que luego va a moderar, dinamizar una conversación también, que creo que va a ser muy interesante porque va a abordar muchas cosas que nosotros en la formación hablamos, de estrategia, de gestión empresarial, de tendencias, de negocios, porque también es bueno recordar que un restaurante tiene muchos planos, podemos analizarlo desde la perspectiva de las experiencias y la felicidad que genera, pero tenemos que ser conscientes de que si lo analizamos desde una perspectiva económica, es un negocio, y yo creo que también eso, dado que vosotros estáis formando, si vais a ser gestores de restaurantes en el futuro, yo creo que hoy, en la hora y poco que vamos a tener por delante, vamos a desganar, creo, muchas ideas que seguro van a ser muy inspiradoras y muy interesantes. Por mi parte nada más, vamos a empezar con un pequeño vídeo y luego ya entramos en el contenido de esta presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Soy Dani García, cocinero, dos estrellas Michelin, y hace un año decidí que no me iba a rendir. Yo nunca he dejado de venir en mí, pero la vez que he decidido empezar una nueva vida, pues... Me ha pasado 20 años de llegar aquí, de sufrimiento, de penas, de todo. Pero no hay una segunda primera vez. El 22 de octubre del 2019, nos cargamos eso. A partir de ese día, a la gente que es Andani García nos cambiará la vida. Y tendremos un objetivo 100.000 veces bastante mayor que el que tenemos ahora. Y tendremos un objetivo 100.000 veces bastante mayor que el que tenemos. Y tendremos un objetivo 100.000 veces bastante mayor que el que tenemos. Aplausos. Oiga, aquí tú, cerca de la pizarra. Buenos días a todos, un placer tener a Dani hoy con nosotros Sobre todo dos días después de haber dado su último servicio en Dani García Restaurante Buenos días Dani Vamos a intentar hacer un diálogo sobre todo porque Dani dice que también se siente más cómodo Si vamos dialogando, contando cosas y él nos irá contando cómo ha sido el último año Sobre todo vamos a hablar hoy de futuro, hará un pequeñito resumen al principio del punto de partida Y al final sí que vamos a dejar unos 20 minutos para que hagáis preguntas Bueno y si no las haéis nosotros seguiremos comentando Creo que el punto de partida con el vídeo que Dani ha puesto hay que contar algunos hitos de su carrera Así como de una forma muy resumida Él siempre calcula en unos 20 años su vida de cocinero dentro de la alta cocina A partir de Tragabuches donde estuvo en ronda del 98 a 2004 Y ahí hay que tener en cuenta que Dani en el otoño de 2000 obtuvo su primera estrella Michelin con 24 años De allí pasó a Calima en el Hotel Meliadon Pepe en Marbella que estuvo de 2005 a 2013 La primera estrella la obtuviste en 2007 y la segunda en 2010 Y ahí es ese punto en el que él se marcha de Calima Y en el vídeo dices en un momento dado que decides como bueno pues no abandonar digamos No rendirte Igual ahí podemos porque quizás ese es el punto de partida previo a anunciar el cierre hace un año Bueno la verdad que bueno buenos días la verdad que es un placer estar aquí San Sebastián siempre me trae grandísimo recuerdo porque con 19 años pasé bastante tiempo aquí En el restaurante de Martín Brasoteí por lo tanto la verdad que siempre pienso que ha sido un poco esa ciudad Donde empecé realmente a curtirme profesionalmente y sobre todo donde decidí dedicarme a la alta cocina Y pues claro en aquel momento bueno tenéis que ponerse en situación Yo tenía 17 años cuando empecé la escuela de acelería salí con 19, con 19 me vine aquí Y bueno no había internet todavía, no había teléfonos móviles, no había un montón de cosas Y Martín Brasoteí tenía solo dos estrellas O sea también si comparamos el panorama en aquel momento con ahora Incluso el suyo a nivel personal ha cambiado radicalmente Y si fue un momento en el cual decidí dedicarme básicamente a la alta cocina Por lo tanto siempre es un placer estar en San Sebastián Y un placer también particular y personal estar en un sitio así Porque creo que además, o sea creo fervientemente Ojalá, yo estuve en una escuela acelería que era brutal Pero evidentemente los tiempos han cambiado Y estar en un sitio así como el Baskulinary Center Del cual se habla en todo el mundo y me preguntan en todo el mundo No sé, yo creo que por si no sois conscientes Soy súper afortunado por estar en una escuela con un tipo de formación como esa Que ya digo que ojalá yo lo hubiera tenido en mi momento Pero bueno, eran otros momentos Tenían también sus cosas positivas Y como digo, aquí fue la ciudad donde decidí Dedicarme sobre todo un poco a la alta cocina Porque cuando llegué a Martín Brasoteí encontré una cantidad de cosas Que me parecían verdaderamente apasionantes Y esa fue un poco la decisión Porque siempre incluso en la escuela acelería Gastronomía es muchas cosas Ser cocinero engloba muchísimas cosas Precisamente un poco la élite será un poco la punta de la pirámide Pero de ahí hacia abajo hay tantas cosas tan dignas Y tan sumamente profesionales y bonitas Como el hecho solo de dedicarte a la alta cocina Yo siempre digo, oye, cuando vas a un hotel y pides un sanguín mixto Y es genial, oye, pues seguro que hay un cocinero Con sentimiento y con corazón Que ha hecho que ese sanguín mixto sea cremoso por dentro Que el queso se fundió y que por fuera está bien tosado y húmedo a la vez O sea, siempre he pensado que la cocina y la gastronomía va muchísimo más allá De lo que son las estrellas Michelin Hiciste ese cambio que decíamos de Calima a Puente Romano Calima estaba en el Hotel Meliado en Pepe Dices en el vídeo que no te rendiste Porque es verdad que pasaste un año a lo mejor hasta que encontraste Tu situación empresarial actual, ¿no? Con tus socios de ahora Sí, yo creo que esa decisión viene por muchas circunstancias Esos últimos 20 años, ¿no? Es solo una cuestión final, ¿no? Que dice, oye, es que ahora que ha llegado el final Pienso, yo creo que en el fondo Incluso de manera inconsciente Es algo que te va Bueno, que te va alimentando cada año que pasa Y cada cosa que te pasa, ¿no? En el año 2011-2012 Fueron años muy difíciles para mí Muy confuso En los cuales no sabía muy bien Qué hacer y qué no hacer De pronto me dan las dos estrellas Pero a pesar de una tremenda alegría por un lado De pronto Meliado como cadena hotelera Me dice que no quiere seguir con el restaurante Automáticamente una semana después de que me dieran las dos estrellas Y que si quiere que me quede yo el restaurante Pero claro, pagando un pastizal Que en aquel momento teníamos experiencia En prácticamente nada a nivel de gestión, ¿no? Y fueron años difíciles Porque ahí antepuse, por ejemplo La parte más de corazón De decir Si me acaban de dar dos estrellas ¿Cómo voy a dejar eso? Que era un sueño, ¿no? Y antepuse el corazón Un poco al cerebro O a pensar Sobre todo De una manera mucho más Madura Y mucho más consciente Y entonces eso me trajo problemas Me trajo problemas En el futuro Fueron años, como te digo Súper, súper difíciles Donde no supimos Bueno, eran años de crisis también Todavía O sea, en Marbella al final Es realmente estacional Las cosas funcionan de verdad Cuatro o cinco meses Sobre todo en crisis Y fue un momento duro Las cosas que hacía Esterna No salían bien No me pagaban tampoco Yo creo que nadie pagaba a nadie Es decir, en aquel momento Y todo fue muy complejo Tan complejo Que Lo cuento No como una Ni un acto heroico Ni parecido Pero Para un poco Que asimilemos Lo que es la situación Real de aquel momento Que tuve que vender el coche Tuve que todo Era un momento Muy complicado para mí Y esa imagen Es de un documental Que se llama De Construyendo a Ani García Y que empieza realmente así Como diciendo Oye, luego No me rendí en ningún momento Y pensé Que eso lo puedo cambiar Podemos hacer otra cosa Y ya dos, tres años atrás Puente Romano Me había hecho alguna oferta Era un hotel Con otras sensaciones Con ganas de hacer algo Sin que te empujen Las facilidades que me ponía el hotel No me las ponía Me lia Y al final Puedo decidir cambiarme Y ese fue el punto de partida De lo que es ahora realmente De la construcción Del grupo Dani García Restaurante Ahí abriste Dani García Restaurante En abril de 2014 Te trasladan Las dos estrellas Que tenías en Calima Al siguiente noviembre Pero hace justo un año Además va a ser un año Esta semana Te dan la tercera estrella Pero a los 27 días Anuncias que cierra ¿Eso por qué? Bueno Siempre digo que Ojalá tenga tiempo ¿Por qué ese timing también? Las dos cosas Bueno te explico todo Si quieres Yo hay un momento En el que Realmente es una cosa Que tienes interiorizada O sea Una vez que lo has pasado tan mal Pero empiezas a resurgir de nuevo A que las cosas Te vayan mucho mejor Etcétera Etcétera Te deja muchas cicatrices Del pasado De la complejidad Que es el mundo De la alta cocina Un mundo aparentemente sexy Desde fuera O sea Ser cocinero con estrella Michelin Parece guay Y es como algo Que a todo el mundo Le atrae Pero detrás de eso También hay un negocio O sea Hay un negocio Que si no sobrevive Te pasa lo que me pasaba a mí En aquel momento Y lo que seguro Que le pasa a muchísima A otra gente Es cierto que muchas veces No se cuentan Pero yo creo que hay mucho drama En la alta cocina Con eso no quiere decir Que la alta cocina No sea o deja de ser rentable Porque también una pizzería Puede no ser rentable Eso también es una cosa Que quiero dejar claro Porque decir esas cosas Parece que no me voy a dedicar A hacer alta cocina Porque no es rentable O sea Hay millones de cosas Un kiosco de pipa A lo mejor no es rentable También O una pizzería Pongo el ejemplo La pizzería Porque siempre parece ser Que hablas de comida italiana Y es súper rentable Pero si no entra la gente Da igual el formato que sea Que no lo es Para nada Tal vez la alta cocina Tenga un punto más de fragilidad Porque a la horquilla de público Que se dirige Pues no hay tanto Claro Si tú cocinas para un millón de personas Un millón de personas Tienen posibilidad De venir a tu restaurante Evidentemente es diferente Que el rango sea de 100 Es decir En vez de un millón Y bueno Ahí realmente Empiezan a pasarme Muchísimas cosas por la cabeza Y yo ya años antes De esa decisión De hecho lo hablaba con compañeros Cuando viajábamos Cocinábamos juntos Con Joan Roca Que tengo por ejemplo Muchas anécdotas Que siempre decía Este Joan Eso es un infierno De verdad Un día Y decía las tres Porque como era un poco El día que culmine Un poco lo que es El sueño real De llegar a lo más alto Dentro de ese mundo Lo voy a dejar Quiero dedicarme a otras cosas Me atraen a otras cosas Inconscientemente también Desde el principio Siempre me ha traído Otros conceptos Otros formatos Hacer otras cosas Siempre he pensado Que la gastronomía Es esto No esto Y Y tres años antes Me acuerdo Ya hicimos Vivo Hicimos Dani García Vivo empezaba a tener Mucho éxito Empezamos a tener Millones de ofertas Que eso también son Cosas que te pasan Y que tienes que saber Asimilar Controlar Y tener los pies En la tierra Con mis socios Oye, ¿qué hacemos? Tenemos la posibilidad De abrir un montón De sitios en el mundo Y tal Y yo digo Yo quiero abrir Pero ese déjà vu Lo he tenido antes también Y no salió bien En aquel momento No era el dueño Pero lo he vivido En primera persona Ahora soy el dueño Y quiero hacerlo Pero realmente Prefiero Luchar por la tercera estrella Que me lo den Y luego centrarnos En crecer a la obesidad En el mundo Y se quedó muy pillado La verdad O sea, ¿no? Y eso que era mi socio Que al final Habla un idioma Perdón Mucho más financiero Es que estoy resfriado Y yo digo He pasado un par de días De Bueno, otros iban Más perjudicados que yo Pero No, en ese momento Se quedaba un poco pillado Pero yo lo digo en serio O sea, el problema Que yo este tipo de situación Yo lo había contado Lo había contado A muchas gestas Porque una conversación De amigos, de tal Y un día cuando llegue a hacer Lo voy a dejar Lo voy a dejar O sea, tanto Que por ejemplo En Lisboa Por la mañana Me encuentro a Joan Roca En el hall del hotel Y me coge el hombre Y me dije Todo eso que hemos hablado No lo irá a hacer, ¿no? O sea, que yo lo decía En serio No quise O sea, en Lisboa Era el día que presentaban Igual día que me daban La tercera La guía Michelin El año pasado Y que a Dani Le dieron la tercera estrella Exactamente, ¿no? Entonces le dije Bueno, me lo voy a pensar Lo tenía totalmente pensado Y luego en esa reflexión Que venía previa De todo el verano Porque nosotros Con Raquel que está aquí Solo había Tres personas En la empresa Que lo sabían Que era Javier Mi socio Raquel que está aquí Que lleva toda la parte De comunicación De marketing Y demás cosas Que luego contaremos También Eran los únicos Que lo sabían Y yo Estaba preocupado Con ciertas cosas No quiero que se malinterprete Una decisión así Quiero de verdad Lanzar el mensaje De la realidad Del por qué lo hacemos Y para que eso salga bien Hay que hacerlo Lo antes posible ¿No? O sea Te da la tercera Yo decía Al día siguiente Me parece un poco radical Al día siguiente Pero sí es cierto Que en ese verano Que ya entendíamos Por la cantidad de veces Que habían venido Pero que a lo mejor No pasaba Que ya sabemos Como este mundo De la Michelin Que al final Bueno Acertamos Porque la verdad Habíamos recibido Muchas visitas Y por el tono De la visita Por el tono Del Del Espresor jefe A nivel mundial Que suba allí Que yo no Hablé con él Como un cliente En ningún momento Le dije Sé quién eres O sea Pero bueno En nuestro menú de gustación La gente pasa por la cocina Entonces tú tienes Bastante contacto Con el cliente Y hablas con el cliente Y entendíamos Que iba a pasar Y lo entendimos así Y dijimos Bueno Pues vamos a tejer Un poco La estrategia Todo ese verano Simulando que pasa Si no pasa Pues dejaremos La estrategia Metida en una caja Y cuando Vuelva a pasar O tengamos la sensación De que va a pasar Pues la sacaremos otra vez Pero nos arriesgamos A sacos O sea Decir Creo que va a pasar Por lo tanto Hubo un momento De mucha duda Porque no sabíamos Cómo transmitir eso ¿Qué hace? Una nota de prensa Frío Una tal No sé qué Una rueda de prensa Raro O sea Entonces no Y entonces fue cuando Recurrimos Leyendo una entrevista A Tony Segarra Precisamente Hablando con Raquel Y dios Vamos a A Tony Segarra Le decimos A este tío Le gusta mucho La gastronomía Unos mejores publicistas Del mundo Etcétera Vamos a llamarlo Y le contamos Lo que pasa Lo llamamos Quedamos con él Eso ya era A septiembre ¿No? Aproximadamente Quedamos con él En Madrid Y con parte De unos amigos Un equipo Que él tiene Y le contamos Oye Que me va a tres estrellas Y que me quiero ir O sea Que no sé cómo contarlo ¿No? Y entonces ahí ya Un poco Decían Bueno ¿Qué hacemos? En Navidad ¿No? Después de Navidad No, no, no Si yo no quiero No quiero alargarlo Porque el problema De alargarlo Es que parece Que ha pasado algo raro Por el camino ¿No? Es sencillo Se le han dado Se ha arrepentido Tal y cual Yo tenía Yo tenía la seguridad De hacerlo hace años Quiero hacerlo lo antes posible ¿No? Y tal Y ellos propusieron Que Como en un momento dado Lo más importante Para mí Era explicárselo A mi familia Y a mi equipo Que era Ahora más el momento De contárselo a mi equipo Yo la verdad Al principio Me opuse No quiero utilizar A mi equipo Para eso Me parece Meter cámara Ahí y tal Me parece un poco raro ¿No? O sea Nosotros para eso Somos gente bastante normal Y con cierta No sé Con cierto sentido La responsabilidad ¿No? En ese caso Pero al final No, no De verdad Confía en nosotros Vamos a grabarlo Y tal igual No, ya sea Venga Lo grabamos El vídeo Que no es ese Es otro Que son Tres minutos Me parece O tres minutos Y algo Realmente Es de una conversación De una hora y media Donde yo realmente Un poco explico Le explico el porqué Y le explico Para qué ¿No? O sea Porque eso no se hace Para quitarme Una responsabilidad Encima ¿No? Como mucha gente Bueno, es que he leído de todo ¿No? Pero yo siempre contesto Responsabilidad Son 500 empleados Y 500 nóminas No tres estrellas Bendita responsabilidad Tres estrellas ¿No? O sea Hay muchísimas otras responsabilidades De una empresa Como la Como la nuestra ¿No? La de las estrellas ¿No? O sea Se hace porque Verdaderamente hay una razón Concreta que seguir O sea No se hace para que yo tenga libre El sábado Y pueda ver el fútbol Tampoco se hace por eso O sea No se hace para que no Tenga que ir a los servicios Por la noche O sea No, no, no Realmente se hace porque Creemos que nuestra época Nuestro momento En esa parte más del mundo sexy De las estrellas Michelin Después de veintipico años Acabado Y ahora empieza otro Otro que me ha atraído siempre Siempre O sea Porque siempre O sea De sobra que llevas conmigo Media vida También compartiendo entrevistas Siempre nos ha atraído Y siempre Hemos pensado que había un mundo No No que había un mundo Que el mundo Estaba ahí O sea Estaba en El punto medio En los restaurantes casual En ese tipo de restaurantes Donde Donde se pueden hacer todavía Muchísimas cosas Y se puede evolucionar ¿No? Hasta ahora hemos hablado un poco De lo que ha pasado Hasta antes de ayer Que es tu último servicio Ahora que pasa Porque el último año Ha solapado un poco El Dani anterior Y el Dani futuro Por un lado Compatibilizando todavía El restaurante de Alta Cocina El inicio de los proyectos Que algunos estaban anunciados Proyectos nuevos Pero ahí hay un punto En el que Lo que decías Hace unos años Por ejemplo Con otro concepto Que tuviste Que era la moraga Había un titular por ahí Que era Quiero crecer con la moraga Como Nobu Tienes grupos de referencia Y al mismo tiempo Dices que La Alta Cocina Española Quizás tendría Esas oportunidades De crecimiento internacional No, que no las tiene Yo creo que La Alta Cocina Española Llegó a un nivel En todos sus sentidos Técnico Conceptual De inversión También De coste O sea Tan grandes Que es muy difícil Multiplicarlo por el mundo O sea Oye Si yo el proyecto Pudiera hacerlo Haciendo Dani García El restaurante Pues a lo mejor Me quedaba ahí Y lo que hacía La coleccional Estrellas Pero realmente Pienso que Que crecer por el mundo Con la Alta Cocina Lo pueden hacer Cocineros Como lo ha hecho George Robuchon Como lo ha hecho Alan Ducas Es que Tampoco hay mucho más Dentro de lo que es El mundo De la Alta Cocina Entonces Esa gente A nivel conceptual Filosófico Técnico O sea Y cultural O sea Quiero decir Porque eso también Es importante O sea La frontera Entre Francia Y España O sea Realmente A nivel cultural También es Muy diferente O sea Como personas Y como cocina O sea Cocinar Francia Es relativamente Más Cocinar La Alta Cocina Francesa Es relativamente Más sencillo Que cocinar La Alta Cocina Española O sea Yo creo que Se puede reproducir De una manera Mucho más sencilla Por eso existe El fenómeno Rebouchon O el fenómeno Ducasse Pero fuera de eso Hay poca gente Que replique Alta Cocina En el mundo Y que haya tenido éxito Entonces Desde siempre Por eso digo Que de manera inconsciente Para mí siempre Ha habido Gente tipo Nobu Que admiraba Increíblemente Yo recuerdo De ir La primera vez En mi vida A Nueva York Y lo primero que hice No fue ir a Perse Ni a Le Bernardin Que he ido Evidentemente Muchas veces Lo primero que hice Fue ir a Nobu Porque me parecía Alucinante Me parecía alucinante Primero el libro De ese Que me llegó A mis manos Por primera vez Que salía Que parece un pijama Que se lo digo siempre Que era como Unos pandanes de cocina Muy coloridos Y yo veía un tío ahí Un japonésito ahí En medio del libro Ahí como en plan Chulito Con unas zapatillas Y luego abría el libro Y era alucinante La cantidad de técnicas De cosas Que hoy día Son inspiraciones O sea Cualquier restaurante Japonés En occidente Está inspirado En Nobu Cualquiera O sea La mayoría Entonces lo primero Que hice cuando fue A Nueva York Fue ir a Nobu No ir a un Tres estrellas Y muchos de mis compañeros Siempre decían No No Vamos a Aquel sitio Donde hay un tío Haciendo El pino O sea Bueno Si así Vamos también Pero Vamos a Nobu El tío Daba 700 Allí De pronto La primera vez que fui Todavía no tenía los grandes Tenía solo el Nobu Next Door En Tribeca Que ya esos dos restaurantes Desaparecieron Para hacer otros espacios Mucho más grandes Miraba que yo A reventar Una comida Amena Divertida Rica Sabrosa En ese punto Del comfort food Para todo el mundo Que a mí siempre me atrae ¿Cómo hace eso también? Y esa fue mi primera referencia De un tío Que tenía restaurantes En todo el mundo Algo bien tiene que hacer Evidentemente El Black Coat con Miso Que estamos hasta allá de comer El Black Coat con Miso Lo hizo él Eso es un plato de Nobu Hay millones de Spicy cream con el Rock Swim Son cosas que hoy El mundo entero replica Y que nació En él Y entonces ya Poniéndome en esa tesitura Empieza a estudiarte Los grupos de restauración Los grupos grandes Los grupos grandes Que toda ciudad del mundo desea O sea Tú tienes una ciudad del mundo Que tiene un hotel En el centro O no Y que deseas encontrarte Pues deseas encontrarte Un Zuma Deseas encontrarte Un Haka San Deseas encontrarte Cualquier restaurante Un poco De ese tipo Un Novikov Que nos puede usar más O nos puede usar menos Pero tienen presencia En todo el mundo Y el San Gelo Un Petit Maison Un Milos Son restaurantes de ese tipo Que muchas veces Incluso a mi equipo A mi equipo A día de hoy A día de hoy Que yo les estoy hablando Bastante de eso Subimos en Londres El otro día En un evento Y los llevé a Milos No conocían Milos Todavía Y al final Son conceptos Que han sido capaces De estar en el mundo Con una cocina Casual Bien hecha Y con un precio Moderado Bueno Menos moderado Que nosotros La verdad Porque los Zuma Son todo de ciento y pico Que eso también Es alucinante O sea Dar de comer A un Zuma En Londres Cuánta gente Puede entrar al día 600 700 A ciento y pico 200 libras Claro Y eso Soy capaz No me atrevo No me atrevo Faro El dueño De Grupo Paraguas Como dice Dueño de Tenconten Yo recuerdo Cuando nació Tenconten En Madrid También Que todos nosotros Nos sentábamos En una mesa Los cocineros Y decíamos Si han abierto Un restaurante en Madrid Que está súper lleno Que van tanta gente Y entonces La primera pregunta Era ¿Quién cocina allí? ¿Para qué esté tan lleno? Es que hay veces Que el restaurante No es sólo la cocina Es así Es que hay veces Que tenemos que empezar A darnos cuenta Que los formatos En el mundo Van mucho más allá Y que lo que funciona Y que la gente Sí evidentemente Quiere gastronomía Pero también quiere otras cosas Y eso siempre Me ha traído Entonces eso ha sido Realmente Espejo donde mirarte Y donde decir Sí que me gustaría Evidentemente Mirar a lo que No sé de ellos Porque es inviable Pero A ver a Nobu A John Robuchón Esa gente Que además Tengo la suerte A Joel De haberlo conocido De haber compartido Mucho con él Con Nobu también O sea La verdad que Que luego además Los he podido conocer Personalmente Charlar con ellos De ese tipo de cosas Y es súper enriquecedor Cuando anunciaste Hace un año El cierre Ya tenías planes De crecimiento Y había aperturas concretas De hecho Algunas han ejecutado Voy a repasar algunas Bueno ya tenías En ese momento Vivo Un concepto bistro Que si querés Luego nos comenta Tenías sede en Marbella Y en Madrid Tenías Lobito de Mar Sede en Marbella Cuando anuncias el cierre Tenías ya anunciado La apertura de Vivo En Doja Que probablemente Es la que ahora De forma más inmediata Se va a realizar Aparte La apertura De un restaurante No sé si bistro gastronómico O algo parecido Dentro del Hotel Four Seasons En Madrid Un hotel de lujo Que va a abrir Pues en unos meses Y allí dentro Y allí dentro Vas a abrir un restaurante Que se llama Dani Finalmente es el nombre Al mismo tiempo A los dos o tres meses Como en febrero de este año Anunciaste más apertura Que era Lobito de Mar En Madrid Que ha abierto este septiembre Vivo Tarifa Que abrió mayo-junio Yo creo Una cosa así Y tienes también pendiente La apertura de Vivo En el aeropuerto Pero ahora por ejemplo Dani García Restaurante Una vez cerrado Se convierte En un asador Leña Sí Bajo el concepto Bajo la marca leña Que también parece Que va a abrir En algún otro sitio Tienen diferentes marcas O sea Estáis optando Por una estrategia De crecimiento Multimarca Pero vais a crecer Además Más allá de España Fuera de España Cuéntanos un poco Sobre eso Nuestro sueño El tema marcas Es un tema muy complejo O sea Tú cuando creas La empresa Y empiezas a ser consciente De lo que puedes hacer Tu idea es hacer Una marca solo O sea Tú para querer ser Y para poder inspirarte En alguien como Nobu O sea Mejor ser un Nobu solo ¿No? ¿Qué es lo que nos pasa? Que estamos en Marbella Que es una localización Evidentemente Pues más pequeña Y que Bueno Yo nací allí Tenemos la oficina allí Te sientes cómodo allí Y al final decides Claro Hay un local muy bueno Cerca No va bien Pero claro No vas a hacer lo mismo ¿No? Entonces al final Acabas creando una marca ¿No? Ahora resulta Que soltamos otro local Y acabas de crear otra marca Luego resulta Que llegas a acuerdo Con grandes compañías hoteleras Que te hacen crear Su marca para ellos O sea Es tú Con ellos Y una marca en particular ¿No? Eso tiene una parte Negativa Para mí Que es la complejidad De ser multimarca Y al final Dentro de un año Probablemente Habla de un portafolio Y haya cosas Desde 20 euros Hasta 100 Hay una parte positiva ahí Pero la negativa Es la complejidad Que a nosotros Nos conlleva ¿No? O sea De hecho He colgado en Instagram Un post Simplemente Con la placa Que sacamos la placa De las estrellas Ese día Y hay gente Que me da la enhorabuena Como si lo hubiera conseguido otra vez O sea La gente no se entra en nada O sea Entonces Ese tipo de cosas Hay que tenerlas en cuenta ¿No? Cuando tú montas un restaurante Entonces La multimarca Sí Hay que trabajarla muy bien Eso es trabajo Raquel A nivel marketing A nivel comunicación Y tal Para intentar Porque no vas a conseguir En la vida O sea Yo todavía recibía También Story El otro día Alguien que me decía La última cena Y sabes Lobito O sea Ya no se enteran de nada ¿No? Pero Pero si es verdad Que es complejo ¿No? Y ese tipo de cosas Sabemos de su dificultad Sabemos de su sensibilidad Y Hay mucho trabajo Para tener Multimarca O sea Lo ideal sería Una marca Lo positivo Es que puedes crecer más O sea Es que En Miami Nos ofrecen un local grande Que puedes dividir en dos Y hacer un vivo Y un lobito Por ponerte un ejemplo ¿No? O sea Hay otras posibilidades Lo que pasa Es que ha surgido así Y a pesar de que Nosotros teníamos claro Que queríamos hacer Solo una o dos Al final se ha convertido En algo mucho 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 más complejo ¿No? Y sí Claro Ahora tenemos Contra una cadena Hotelera americana Y para ello Hemos creado Tres marcas Diferentes Para Four Seasons Evidentemente Quiere su marca Con nosotros Pues hemos creado Una marca Que además conceptualmente Es diferente Porque hay una cosa También importante Claro Que Four Seasons Te dice Claro Que no quiero Que eso se parezca A Lobito y a Vivo Claro Es que es lógico Es muy sensato Lo que te dicen ¿No? ¿Qué trae eso? Bueno Pues conlleva Mucho trabajo Mucho pico pala Como decimos nosotros En el restaurante Y hacer un concepto Que no se parezca En absoluto A lo que tenemos Que también Eso me preocupa Incluso para mí No solo para Four Seasons O para cualquier otra cadena hotelera Una cosa que hemos estado comentando estos días Para preparar un poco Este diálogo Era explicar el cómo Se van a realizar Esas aperturas Desde el punto de vista organizativo Pero si quieres Antes de eso Concretar el qué ¿Qué es lo que hay ahora más? Lo que hemos ido diciendo Más lo de leña Cosas que hay por ahí En París Nueva York Bueno Para que a todo el mundo le suene Haremos leña en Marbella Leña es un conceso de sex house Que no tiene Bueno en el fondo Un poco lo que el obito Es al mundo del pescado Leña debe ser al mundo de la carne Probablemente con más posibilidades ¿No? Porque el mundo de la carne También muchas veces Se ha como encerrado ahí Con el solomillo El chuletón Y el entrecón ¿No? Y queremos que O sea Que se pueden asar patos Que se pueden asar cornices Que se pueden hacer conejos Que se pueden hacer un millón de cosas más ¿No? Que se pueden hacer tipos toncachos Con lomos de cerdo Ibérico Millones de cosas ¿No? Y eso lo haremos en Marbella Que bueno Hoy Hoy empieza ya La recogida Del Del restaurante Y la obra empieza ya Esa semana Y yo creo que en marzo Saremos abiertos Y el siguiente paso de leña Como siempre hacemos No es nada nuevo Es en Madrid Y haremos pues leña En Madrid también ¿No? A priori solo Existe para leña Esas dos ubicaciones Ahora ¿No? Ya veremos también un poco en el futuro Porque el Ovito También pensamos que iba a ser Solo en Madrid Marbella Porque yo mismo me decía Si no Claro Es un producto muy de aquí Muy complejo de llevar fuera Y tal Pero luego nos hemos dado cuenta De que hay mucha Hay mucha sensación De ganar del Ovito fuera Por ese tono Probablemente mediterráneo Jersey De producto Acariciado De ese tipo de restaurante Al que puedes ir prácticamente cada día ¿No? Y al final pues tiene muchas más posibilidades ¿No? Bueno Tenemos cerrado realmente un contrato No quiero dar nombres Ni nada Porque tampoco quiero Eh Pues son cosas que hablaremos más en el futuro Pero un contrato Una cadena hotelera americana Y con ello abriremos Nueva York Miami Bahamas Eh Son las cosas que estamos barajando ahora Con Ya habiendo locales Subimos a cenada En las tres localizaciones Vuelvo ahora dentro de dos semanas A Nueva York también Ahí estamos trabajando En tres propuestas diferentes Son tres Marcas nuevas Muy diferentes Dos de ellas de Quick Service Más de Fast Food también Otra de ellas muy mediterránea Que más tenemos París también Eh Luego estamos hablando Con gente en Amsterdam No sé Es que hay muchísimas cosas encima de la mesa Dubái Pero hemos dicho que no Porque no me llega Decimos Es que también esto Es importante ¿No? Saber decir que no ¿No? Yo creo que muchas veces La ansiedad de poder también decir Oye Tengo un restaurante en Nueva York Tengo un restaurante Yo eso también lo he vivido O sea Yo tengo un tal Tengo un cual No sé Ahora nosotros somos muy No nos importa mucho Donde, cómo y con quién ¿No? O sea En Dubái hemos estado Tres veces ya Ofreciéndonos Todo Y la última hemos dicho que no También Y era el Rich Carlton Zona financiera Que no era mala ubicación Pero Dubái Es un sitio complejo ¿No? No hay que dejarse un poco Llevarte Sobre todo por la sensación esa De Es que tengo un restaurante en Dubái Es que tengo un restaurante Esto es complicado O sea Hay que Hay que ser muy fríos también Para saber elegir Como te digo Donde, cómo Y aún así podemos fallar Claro Porque Todo es Todo es viable Pero bueno Sí Y cómo lo hacemos ¿No? Que preguntar eso también ¿No? Porque hasta ahora Por ejemplo Hasta ahora hemos hecho Lo más difícil ¿No? Yo cuando a lo mejor Estoy con un amigo Esto es muy difícil ¿No? Recursos humanos Lo cual Claro que es difícil Pero hay fórmula Hay fórmula mucho más Lógico y sensata Nosotros en su día Decidimos que Todo lo que es la parte Inversión propia nuestra De nuestro dinero Y nuestra gestión Iba a ser en el sitio Que controlábamos Que era España Por lo tanto Todo lo que hemos hecho Hasta ahora Y abierto hasta ahora Que no es poco Ya digo Tenemos prácticamente 500 empleados Damos de comer ya Miles de personas O sea Si luego puedo dar los datos Porque me los dio ayer A los dio Raquel Sí Como curiosidad Luego los doy Sí Bueno Son datos que a mí mismo Me asustan Me asombran ¿No? Pero bueno Intento también Asumirlo de una manera natural ¿No? Pero Lo más difícil Lo hemos hecho hasta ahora O sea A mí abrir en el extranjero Me parece mucho más sencillo De la manera que lo vamos a hacer Como digo Nosotros decidimos gestionar Todo lo que hay en España O sea A mí no me sirve Absolutamente de nada Irme a Doha Y decir Voy a adquirir algún local Y voy a llevar a mi equipo Porque quiero que todo sea perfecto Bueno Haz un equipo perfecto Para que sea allí Para que sea perfecto Pero no Gestionar absolutamente un restaurante En un país Del cual tú no tienes Ni pajotera idea De cómo funciona O sea Eso es lo primero que hay que Oye Déjate llevar Por la gente que está allí Por lo tanto En el caso de Doha Por ejemplo Es una licencia ¿No? O sea Nosotros tenemos tres fórmulas Ahora mismo Hay muchas más ¿No? Que son Las propiedades nuestras Pura y dura Que esas son las más complejas De gestionar Pero que es lo que ya hemos hecho Digamos O sea Ahora mismo vendrán como dos más A lo sumo Haremos probablemente más cosas Pero Pero lo más difícil Que como digo Que ya lo hemos hecho Posteriormente viene Las licencias Como en el caso de Doha Incluso Four Seasons Son licencias Las cuales Nos suponemos Lo que es la parte del know-how Trabajamos mucho en eso O sea Que todo sea Yo siempre llamo la caja ¿No? Que es lo que aportamos A cada sitio Aparte de que Según el sitio Si quieren más o menos gente De nuestro equipo En Four Seasons Por ejemplo En el caso de ellos En concreto Claro Ellos tienen un Es Four Seasons O sea Estás jugando en Champions O sea No necesitan tampoco Mucha gente Necesitan básicamente Que le expliquen Lo que Entonces ahí Probablemente vaya Una persona de nuestro equipo Y en la apertura Vayamos seis De mi equipo O sea Pero Pero no necesitamos más Capital humano Digamos ¿No? O sea Ni más gestión Porque lo hacen ellos Con su Con su estándar Y con sus Herramientas Con su software Y con Con todo A pesar de eso Nosotros ofrecemos Evidentemente Lo nuestro Y luego viene Que lo que estamos haciendo Con 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 Estados Unidos Y con ese grupo Teleramericano Que es una Joint Venture Que se llama Que es una Asociación Al 50% Con ellos Pero la gestión En ese caso También la llevan ellos Y nos ponemos Toda la parte Del Know-how Yo creo que el mundo Está mucho mejor preparado O sea Para gestionar Sobre todo Esos grupos grandes Y para gestionar Ese tipo de cosas Pero está a lo mejor Muy falto De know-how De conceptos De ideas Y claro Eso es lo que yo Explicaba a mis chavales Cuando hacíamos La pirámide invertida ¿No? O sea Tenemos Una pirámide invertida Si quieres la dibujo Bueno parece una tontería ¿No? Pero La verdad que para nosotros Era un poco Esa parte lógica ¿No? Hemos dejado 20 años Dibujo fatal Y la proporción Peor todavía Pero Dibujo muy mal Pero me encanta dibujar Bueno yo creo Hay mucha gente Hace cosas mal Y le gusta hacerlas No pasa nada Pero no Yo dibujo fatal Pero muchas veces Con el equipo Y eso Me encanta la oficina Tenía llena de pizarras O sea Y Y bueno Si hacemos así Eso sería un poco Lo que es la pirámide Que es lo que yo Le dibujaba a ellos ¿No? De hecho Bueno Esa pizarra Está en la oficina Y nadie es capaz De borrarla Y aquí están un poco Las tres estrellas ¿No? O sea Todo eso Nos ha costado 20 años ¿No? Lo que yo decía Siempre Y lo que le explicaba A ellos ¿No? Y que hemos llegado aquí ¿No? Entonces Ese es que esto No me gustó mucho en el vídeo Porque a lo mejor Michelin se va a molestar Porque no tengo absolutamente Nada en contra de Michelin Yo soy súper Michelin que era el tachado ¿No? Hoy no lo voy a hacer Porque Sí Vaya sé que Pero bueno Yo le explicaba eso ¿No? Y yo siempre decía un poco Aquí la luz Siempre ha sido Muchísimos cocineros ¿No? Que han aportado millones de cosas ¿No? Pero Ferran por ejemplo Que es que sale Y se quedó en la pizarra Yo ponía aquí La F y la A ¿No? Digo Pero es que después de eso Yo siempre En aquel momento conté Hay una frase Que me gusta muchísimo Que es la frase Que El primer nepalí Que subió al Everest Era el Sherpa No recuerdo el nombre del señor Es innombrable Es muy difícil Cuando bajó abajo Su hijo Que es el que cuenta eso En el libro En su libro Su hijo le preguntó Papá ¿No? Si eso es el Everest Y en la cima de la montaña ¿Qué se ve desde ahí arriba? ¿No? Porque si Estás en el pico del mundo ¿No? Y el padre le contestó Algo muy curioso Que yo conté En la charla Con mi equipo Y que me parecía Sumamente interesante ¿No? Que era Hijo mío A pesar De estar en la cima De la montaña Y de creerte El rey del mundo No se ve todo el mundo Por lo tanto Solo te digo Que por mucho que subas Al Everest O a cualquier pico De cualquier montaña La más alta del mundo Hay mucho más mundo Por descubrir Y que ver ¿No? Y eso es lo que realmente También a mí Tengo esa sensación Que me pasa Cuando llegas aquí ¿Vale? Porque si tú consigues una Quieres dos Si consigues dos Quieres tres Pero ¿Ahora qué quieres? Claro ¿Qué quieres? Invertir la pirámide Y ahora inviertes la pirámide Y ahora Ese camino que has hecho ahí Lo haces Hacia acá ¿Y quién es la gente Como hablábamos antes? ¿No? Pues yo Lo puse aquel día Por eso lo voy a poner A mucho más ¿No? Pero Yo creo Wushon Y no Wush Bueno Porque es gente Que tú has visto Toda la vida Hacer cosas increíbles Y dice ¿Quieres eso? Entonces yo le explicaba A ellos Que era para mí Me preocupaba mucho Esa parte En la cual Tu equipo Que había soñado eso Y que en muchas ocasiones Me habían escuchado Decir esto Si llegamos aquí Nos vamos Pero da igual Es un comentario Tan Absurdo A lo mejor Para ellos Que nadie se lo creía Entonces cuando llegamos aquí Yo me preocupa mucho Explicarle eso Y es que Hay una cosa que era real ¿No? Nosotros tenemos un I más D En la empresa Tenemos un departamento De apertura Y todo lo que tú quieras ¿No? Pero yo decía Pero imaginaros Imaginaos Que toda la gente Que ha hecho posible eso Que no soy yo solo O sea Dani García Es mucho más Que una persona física Hay un grandísimo equipo detrás Si no esto Es solo una quimera O sea Yo decía Todos vosotros Que conmigo Sala, eh Sala también Evidentemente No lo olvidemos Sala Cocina Que ha llegado aquí Imaginaos que lo borramos del mapa Y toda esa gente Con ese talento Con ese talento Me acompaña en ese camino Al contrario En el cual ya podemos abrir Pues Otro tipo de restaurante Y además coger ciertas cosas Que O sea Si no son vivos Hacemos helados con nitrógeno líquido Que eso a lo mejor parece Al mundo de la alta cocina Le parece Bueno Es que lo primero Que hicimos con nitrógeno líquido Tiene 15 años ¿No? O 14 años O una cosa así Pero es que al público de la calle Tal que Es un público mucho menos Alimentado A nivel cultural Gastronómicamente hablando Hacia de hoy Le hace un helado con nitrógeno líquido Y flipas Y ese ejemplo Es este ejemplo O sea Es el ejemplo De intentar Aportar a nivel conceptual No solo aquí Y trabajar con multinacionales Hacer cosas con multinacionales Que no son capaces De O que no son capaces O que no se atreven O que necesitan Un empujoncito De alguien Que le aporte Un punto de vista Diferente Al que ellos se pueden ¿No? Y eso es un poco Lo que nosotros llamamos Entre nosotros La pirámide Invertida ¿No? Hay una parte ahí también De organigrama En cuanto a recursos humanos Que igual no os puedes contar Porque tenéis Jefes o directores De cada marca Que vais abriendo Pero luego también Hay un director De cada local En ese cómo Hacéis las aperturas Es clave Esa parte organizativa Cómo lo organizáis En cuanto a Abrir Lobito de Mar En Madrid Y viene un responsable De marca De Lobito de Mar Que está X tiempo Pero luego se queda El director De Lobito de Mar En Madrid Allí permanentemente Ahora imagínate Ahora viene mucha gente Ofrecernos cosas Y yo digo Ahora es el momento Porque ahora tengo un equipo Ahora a ese equipo Que ya tenía Se suma esto Bueno Ahora están de vacaciones Los pobres Sí Pero cuando vuelvan De vacaciones ¿No? Cuéntanos también eso Yo te cuento Para mí lo que me parece Súper interesante Y que nos cambió También la vida Yo con todo el respeto Del mundo Pero pienso siempre Y he pensado Probablemente es por Todo lo que me ha pasado Anteriormente O sea eso no viene Porque de pronto Oye es que me apetece Que eso sea así No O sea me han pasado Tantas cosas Negativas Complejas Y bueno Iba a decir Cercana al fracaso No fracasos Que hostia Eso te hace una coraza Y te hace diferente Y probablemente Empieces a mirar Ciertas cosas Que antes no mirabas ¿No? O sea yo hace Doce años Lo más importante En mi vida Era que el foodie de turno O el periodista de turno No digo de turno Despectivamente No sé No sé No sé cómo decirlo Pero bueno Sí, sí, ¿no? Te he entendido perfectamente Viní al restaurante Y flipara No importaba Una mierda o además O sea que ese tío Flipara Y vivía por y para eso Pero es que eso Es Eso Eso es Eso Bueno yo creo que es Y la pizarra debería ser más grande O sea que decir O sea Eso ¿Por qué me voy a preocupar? Por eso Cuando hay Un mundo Inmenso ahí fuera Que al final Es la gente Que te llena O resonante Y que te da de comer Sí, claro Evidentemente Y que además Es tan sumamente pasional O te apetece tanto O sea Pero nuestro mundo De la alta cocina Es tan sumamente Esto Tan sumamente endocámico En todos los sentidos Que o sea Yo ahí me empecé a plantear Que esto es muy grande Y entonces cuando te saltas aquí De pronto dices Y con todo respeto Yo creo que nuestro mundo No se ha profesionalizado A nivel de gestión ¿No? Dices ¿Qué pasa aquí? O sea Es un kiosco ¿No? Con todo respeto También para los kioscos De verdad No quiero Pero Un kiosco te suena Que hay un señor Que viene con su cajita Con su cambio ¿No? Que abre la persiana Vienen los tíos Pum, pim, pam Coge aquí Coge la cajita Se la lleva Luego El día Siguiente Abre la cajita Y dice ¿Cuánto tengo que parar? Eso, esto, eso Y cuánto es Esto es Eso es mucho más serio O sea Ese mundo mueve millones de euros Incluso este O sea Este mundo mueve millones de euros O sea Hay gente que se puede arruinar Bueno La gente se puede arruinar Haciendo de todo Pero Yo hablo en mi caso concreto Del mundo De mi mundo ¿No? Pero O sea Hay que prestarle atención ¿No? O sea ¿Cómo es posible Que tú seas capaz de facturar Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis millones De euros Y gastarte Si facturas seis Seis con dos Hostia, algo falla Insisto que puede pasar En esto Y en esto O sea Es decir En todos lados Pero pienso Que la restauración Le falta ese rollo O sea Le falta un poco Esa manera de profesionalizarse ¿Qué haces? Mirar también Lo que hacen los demás ¿Qué hacen? Mirar también Que hacen otros ámbitos Y empezamos a mirar Una de las cosas Por las cuales El organigrama Va a cambiar Y está cambiando En nuestra empresa Es Eso parece muy digital Pero bueno Vamos a Vamos a La zona de San Francisco Porque queremos ir a ver Restaurantes Y conceptos Y tal Vamos a Napa Vamos a John Bill Pero una vez que estamos ahí Yo digo O sea Quiero ir a Silicon Valley ¿No? Eso parece un poco Bueno Pero si quiero Quiero conocer a Facebook Que no utilizo Pero en el caso Facebook no utilizo Pero quiero conocerlo Bueno Quiero conocer Twitter ¿No? Que están San Francisco Y quiero ver Cómo funcionan por dentro Fuimos a Facebook Nos recibió un chico español Bueno Gracias a Facebook España La verdad Pues tenemos bastante relación Y llegamos ahí Y yo salí Abducido Y estos tíos O sea Da igual a lo que se dediquen Y a lo que sean Es una cuestión De cultura De cultura de empresa De cultura de empresa Que nosotros Por ejemplo En el mundo de la restauración Aquí nos falta Y no tenemos Y entonces Empieza a haber Una serie de cosas Que flipo ¿No? De cómo trabajar ¿No? O sea De cómo trabaja la gente De lo que hace De la capacidad Del análisis De todo De la importancia Del dato ¿No? Ellos mismos dicen ¿No? En Google Estabamos el otro día Y las frases son O sea El dato es el nuevo oro O el nuevo petróleo ¿No? O sea Yo decía Sí Que es verdad ¿No? O sea Los datos Con datos Y con conocimiento Y con saber Lo que quiere la gente Pues crear Probablemente El concepto perfecto ¿No? Y nos ponemos A trabajar En ello Y en eso Pues la empresa Ahora pues la dividiremos En la parte un poco más De lo que son Los CEO Digamos Y aquí Y aquí Que viene lo importante Hay una zona Digamos Una zona Previa A la toma De decisiones Que se llama Que llamamos El departamento De business Intelligence Que eso también McDonald's Me encanta McDonald's Me da igual Podéis preguntarme Luego lo que queráis Podemos hablar de ello Sin problema O sea Me encanta ir A la oficina De McDonald's O sea Que decir Hostia Que capacidad Me da igual Lo que digáis O sea Que decir Que capacidad De análisis O sea Que capacidad De análisis Y que capacidad De ser una empresa Que da De comer En España A medio millón De personas Cada día A medio millón De personas Cada día O sea Es alucinante Pues ellos Tienen un departamento De business Intelligence No ellos Todas las multinacionales En el fondo Pero claro Yo lo he conocido A través de ellos Que son los que Analizan Mastican Todos los datos Y los pasan Aquí Entonces digamos De aquí abajo Pues evidentemente Todo lo que es la parte De administración Marketing Recursos humanos Financiera Etcétera Etcétera Y luego las de marcas Y entonces Ellos se encargan Que hay dos personas Que una de ellas Será Raquel Y otra de ellas Será Javier Otro chico Básicamente economista Que además uno Trabaja todo lo que son Los datos De dentro hacia afuera Y de afuera hacia adentro O sea Raquel es De dentro hacia afuera Y Javier es De afuera hacia adentro Porque tan importante Es una cosa como la otra Y eso la verdad Que yo creo que en ese sentido Nos va a cambiar La vida O sea Tener el control De tu empresa Es fundamental Es fundamental Para no caer Te pueden salir igualmente Las cosas mal Porque ni siquiera Los datos Y el sentido común A veces innecesarios Pero lo que sí es cierto Que el ensayo error Que se produce En el mundo De la gastronomía Constantemente Yo creo que eso va a funcionar Y lo pongo Y luego Te pegas una dosia Siempre será menor Si tienes un poco Esa capacidad de análisis ¿No? Hay un punto Que también tenéis Un software Que en real time Tenéis toda la información De cada uno De los locales En cuanto a facturación Y de ahí sacáis También muchas Que ahora lo tendréis De ahí se sacan muchos datos Pero porque En muchas ocasiones Tú te sientes en una reunión Y todo se hace De una manera Como muy intuitiva ¿No? O sea En el sentido de que Oye Es que Realmente Yo creo que somos caros En eso Somos baratos Vamos a quitar ese plato ¿No? En una carta ¿No? Y te salta Un jefe de cocina O yo mismo O sea Es que yo Cuando soy Dani García Me paso por vivo Lo veo salir mucho ¿No? Y el otro dice No, no sale tanto Yo lo quitaría Es que no sé Cosas de esas que son Como normalmente Se funcionaba antes Y que para nosotros Ya esto no sirve Para nosotros Esto no sirve ¿Qué sirve? Yo en el teléfono Puedo ver Bueno Puedo ver todo El alizante La mesa Lo que están pidiendo Lo que Todo Absolutamente todo Pero que lo que pasa Que yo digo ¿Tú qué dices? ¿Que sale mucho? Que no Que te da igual Entonces te vas al top Bueno Bueno Te vas al top No Te ves toda la lista Y ves si está en el top 20 Que es lo que nos interesa A nosotros De ventas Y luego a partir de las ventas Que no solo Es que esto es lo que más vende No ¿Qué es lo que más te produce? ¿Sabes? Pues esto es tipo de situaciones Que hay millones de matices Millones de cosas Que hacen que un restaurante Que la gestión de un restaurante Sea mucho mejor Y te digo una cosa Es súper divertido Y a mí me sigue pareciendo Súper creativo Porque la verdad No hay cosa más bonita Que la creatividad Primero Sostenible Y dentro de un círculo La creatividad Mientras más pequeño Sea tu círculo Por eso es acojonante McDonald's Lo dice Hamburguesas Claro Por 25 pavos Yo hago también La mejor hamburguesa del mundo O sea Lo importante es Hacer algo Muy digno por 6 O sea que al final Es una cuestión de relación Calidad-precio En cualquier En cualquier Vaya En el menú del día Al lado del lobito En la venta Los pacos Que me parece que el menú Son 12 euros Creo O sea el pollo El ajillo con patata Está genial Pero ya no es un poco O sea eso es creatividad también O sea Es lo que venía hablando Un poco Lo que es creatividad sostenible O sea Sostenible en el sentido De que Es Yo me lo paso bien también O sea me lo paso bien Sabiendo que no me puedo pasar De X euros A la hora de crear un pack Un plato Y un concepto Y esto es Tan divertido Como la alta cocina Porque la alta cocina No es que Sea un círculo Es que es Enorme Y a veces Ni siquiera se ponían barrera Y si no ponen barrera La cosa está chunga Y luego estamos en un país Donde la alta cocina Se paga 200 pavos Y nos parece caro Vete a París Vete a Nueva York Y cuando pagáis 500 600 euros O sea yo pues Ya En alguna ocasión Has dicho que Aunque ahora digas Adiós a la alta cocina Primero hay dos vertientes Una Que por qué no En el futuro A corto o medio Plazo Vivo Lobito de Mar Dani En Four Seasons Puede tener estrella Pero por otro lado Dices alguna vez Podría ocurrir Pero podría ocurrir Ahora mismo En el contexto En el que estamos No es tan raro Que sitios Bueno Estamos en un contexto Donde la Michelin Está cambiando Eso es cierto Y por otro lado Que tú también Has defendido Que si vuelves a la alta cocina Sería con un concepto Muy muy específico Una barra Algo pequeño Incluso al dicho Fuera de España Tú sabes también Que me ha ido Es que a veces No quiero cargar Contra la alta cocina Que me ha dado todo Y que me lo ha pasado A pesar de todas Las complicaciones Me lo ha pasado Increíblemente bien Pero muy bien Y me lo ha dado todo Pero también De verdad Todo eso que estoy contando Lo hablo De una manera Muy personal Con mi circunstancia Y con mi empresa No lo hablo Como Chicos Eso es lo que hay que hacer No Oye por favor Que eso no se acabe ¿Sabes lo que decir? Porque yo quiero ir También Y quiero pasármelo bien Lo hablo de una manera Muy 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 personal Pero a mí A mí De esa manera personal Había un momento Que de 25 años después Desde que empecé con 17 Ahora que tengo 43 Me aburre Me cuesta Me cuesta Me cuesta Porque cuando tú Le cierras la puerta Al círculo ese Que yo te estoy contando De la creatividad Y encima Abres las puertas A una cantidad de gente Que tienes que dar Para que sea sostenible Nosotros somos súper rentables Todo hay que decirlo Lo que pasa Que la rentabilidad De esto para nosotros Es infinitamente menor Que la del resto De los restaurantes Que tenemos Y el esfuerzo De esto Es infinitamente mayor Que el esfuerzo De hacer los otros De los restaurantes ¿Vale? Pero Cuando ya Encima como te digo Le cierras el círculo Y le abres las puertas Y tienes que dar En verano 80, 90 al día Eso me aburre Se empieza a pensar Que no es Que no es verdad Que no es la alta cocina ¿Y qué hacemos? Mirar a gente O sea ¿Por qué Japón Tiene el mayor número De tres estrellas michelin? Porque son 12 tíos O sea Tú imagínate Esto sí puede Hacerlo sostenible O sea 12 tíos A un precio alto Viendo una experiencia De verdad Pues es que yo Mira Me hubiera encantado El sábado Hacer uno de los platos Que también nos cambió la vida Que era la aleta de cazón Pero es que no puedo Hacer aleta de cazón Para 90 Pero no es porque No pueda ejecutarlo Lo puedo ejecutar A lo mejor En vez de 10 Ese día para 8 Pero darlo Es que no hay cantidad suficiente Es que no lo hay Si por limitación del producto Al final también eso No lo hay Y además lo puedes congelar Porque no No lo hay O sea Yo no me encuentro un pescadero Que me traiga Para dar de comer a 90 Que además de una aleta Se saca Yo creo que para media persona O sea Imagínate lo que necesitarías De kilos Y eso me frustra mucho De siempre O sea Y entonces Por eso digo Que si algún día volviera Que si vuelvo No va a ser yo físicamente O sea Será Grupo de Aniversía No yo De verdad O sea Eso si no lo tengo claro Realmente será En un concepto De 12 Y probablemente Fuera de España Que eso Si te digo Que a lo mejor Lo hacemos un día Si quieres ahora Repasamos el número De clientes Que Raquel ayer Me dio los datos Yo no me los sé Yo los sé Yo los tengo aquí Que Raquel me los dio Yo los tengo apuntados 133.000 clientes Son datos de 2018 Por hacer Ah, de 18 Datos de ejercicio cerrado completo Menos de Dani García Restaurante Que ahora doy el dato En Vivo Madrid 133.000 clientes al año Vivo Marbella 82.000 Vivo Tarifa Que abrió Que eso sí que son datos De 2019 Ya, pero está muy bien Porque de junio Ahora Que es muy poco O sea Hasta que lo habéis tenido En otoño 41.300 clientes Que es mucho En su primera temporada De verano Lobito de Mar Marbella 96.000 clientes Y Dani García Restaurante Que soléis tener Una media De 10.000 clientes anuales Este año Desde noviembre Que os dieron La tercera estrella Ahora que habéis cerrado Habéis tenido 15.780 Entonces habéis pasado De 10.000 a 15.000 Mucho más Mucho más Por el efecto De la tercera estrella Por el anuncio Bueno, yo digo El efecto de todo Porque Claro, o sea Yo eso Una vez nos sentábamos Y empezamos a ver La cantidad de gente Habíamos decidido Quitar la carta Y dejar solo menú Porque al último año Eso de trastocar un número Pero eso es la tormenta Perfecta Que es irrepetible O sea Un año así Es irrepetible Si tú te das la tercera Y no comenta Y no haces esto Pues en vez de día 15 A lo mejor Pasas de día a 12.000 O sea Con mucho Con todo esto Que estás hablando Al final está clarísimo Que defiendes Ese perfil multidisciplinar Del cocinero Del profesional De la gastronomía Y seguro que aquí Hay alumnos Sean del grado De máster Que piensan montar Un proyecto Incluso alguno Quiere montar O sueña en el futuro Con tener su restaurante De alta cocina O no Algo más casualizado ¿Qué consejos les darías? También un poco Y ver qué tendencias Había ahora mismo O pueda haber En el mercado gastronómico A ver Yo creo que cada uno Tiene que perseguir El sueño que quiera O sea Yo no vengo aquí a decir No montéis un restaurante De tres estrellas O sea A mí ha sido mi sueño De toda mi vida O sea Bueno Ni siquiera de toda mi vida Porque cuando empecé Tampoco tenía La importancia Y el peso Que tiene ahora De hecho Muchas veces cuento Que cuando me dio La primera estrella No sabía muy bien De qué iba Pero esto te mandan algo ¿Cómo funciona? O sea Te llamó Te llamó Dullos Por ejemplo Que es un gastrónomo mítico Y te llama él Y en aquel momento Porque salía una Muy pequeñita columna En La Vanguardia Que escribía Carmen Casas ¿Te acuerdas? Nada Una cosita Así en La Vanguardia Que solo escribía Una periodista Sobre la guía Michelin ¿Sabes? Decían Que le ando a una Tal y igual Y te llamabas el señor Porque estaba el día Y te decía Oye que le ando a una Sea Michelin Y yo Así que guay Que bien Que hacemos No teníamos tampoco Mucha idea Hablo del año 2000 Que hay que decir Que pasado mañana Se presenta la edición 2020 de la guía Michelin Que a lo mejor vamos 200 periodistas Tranquilamente Es otro rollo O sea que ha cambiado Cuando a mí me dieron La estrella Solo había una periodista Que hablaba de esto Y era de verdad Un cachito así O sea una columnita Así Por lo tanto Yo también Oye Comprendo un poco La inquietud De mucha gente De ese sueño Que es un sueño Que es lo mejor Yo creo que Las mejores noches De mi vida Han sido el día Que me dio la tercera El día que cocine Con ganier Probablemente la noche Lo a cuatro manos Con Ferran Con Robuchon Con Nobu Con esa gente Y evidentemente La otra noche Y es un sueño Y eso para mí Será absolutamente inolvidable De hecho Quité la plaqueta Y la voy a poner En la cocina En mi casa O sea lo decía Oye Porque me siento orgulloso La verdad De haber llegado Hasta ahí Y lo que la gente Tiene que hacer Es perseguir su sueño Pero perseguir su sueño Teniendo en cuenta Que al final Es un negocio Que son muy fríos Porque también somos Un país muy extraño Muy extraño En una cosa Es muy extraño Cuando dices Quiero ganar dinero ¿No? Es súper raro Es un tío Que se dedica A la creatividad Y quiere ganar dinero ¿No? O sea que Que está mal visto A veces Es muy raro O te hace menos creativo O te hace menos artista O te hace menos lo que quieras Y eso Parece que no quiere ganar dinero Como Mark Zuckerberg o Steve Jobs En su momento O sea es decir Que parece que no O sea que van por ahí Por el mundo Como si le importara Todo una leche ¿No? Pero son multivillonarios Pero parece que Que querer ganar dinero Que le quita un poco O te quita esta importancia ¿No? A lo que realmente eres Pero es que Por desgracia Por desgracia Ojalá fuera así Pero por desgracia Un negocio Solo es sostenible Si es rentable No existe otra cosa Todo lo demás Tiene fecha de caducidad Aunque te venga Un tío millonario Y te diga Quiero ponerte En mi restaurante Y te lo pone Y a lo mejor Si las cosas van mal Aguanta un año Dos, tres Da igual Cinco si quieres Pero tiene fecha de caducidad ¿No? Entonces Vendáis Pipas Churros Pizzas O los mejores platos Con las mejores técnicas Y conceptos del mundo Que sea sostenible Esto es fundamental O sea yo seguiría Haciendo preguntas Pero yo creo que Por dejar los últimos Veinte minutos Para preguntas del público Si alguien se anima Si no tenemos Muchas más cosas De las que hablar O sea que podemos Continuar aquí Hola Dani ¿Qué tal? Bien y tú Bueno lo primero Buenos días Lo primero de todo Te quiero dar la enhorabuena Por esas tres estrellas Y por todos los premios Que has conseguido A lo largo de tu Trayectoria culinaria Pero bueno Te quiero hacer Tres preguntas Con respecto al tema McDonald's ¿Vale? Venga Me pone de pie Vamos allá Vamos Vale Vale La primera de todas Es ¿Por qué decides cerrar Tu restaurante con tres estrellas Antes de la gala Michelin De este año Y no después Para validar Y demostrar a todos tus seguidores Y a ti mismo Que bueno Que esas tres estrellas Pues son reales Y que bueno Yo creo que en un restaurante Conseguir tres estrellas Es súper complicado Pero aquí En esta universidad Nos enseñan Que lo realmente complicado Es el día a día La constancia El saber mantener esa calidad ¿No? Y en servicio y en sala ¿Me contestas esta O sigo con las demás? No, te contesto la primera Vale, perfecto ¿Te parece poco un año? Yo no sé Que si quieres me quedo más Pero es mi restaurante O sea, no O sea, tú sabes Lo que tenemos el año que viene Es multiplicar la cantidad De aperturas O sea, dos años ¿Para qué? O sea, necesario O sea, ¿crees que demostrar A alguien más Que darte dos años En vez de uno? No, no dicen Que lo importante No, bueno O sea, para mí dicen No, que lo importante Es estar Y no llegar Una mierda O sea, hay 130 y pico Restaurantes Con tres estrellas Michelin En el mundo Ya ha llegado No voy a perder más el tiempo Hay otras Muchas otras cosas que hacen Además de un año Vale La siguiente pregunta es ¿Hubieras hecho la colaboración Con McDonald's Si hubieras decidido Presentarte a la gala Este año? Es que mañana sale Otra hamburguesa Por cierto Ah, no, perdón Hoy No mañana No, no, no Pero espérate Te voy a contar Cosas de McDonald's ¿Vale? Sí, pero Te voy a contar Porque te digo una cosa No te lo quería decir Para que no lo sepas Pero como me ha escrito 150 veces poniéndome verde Evidentemente sé quién eres O sea, la verdad No, no No, pero bueno Aparte de eso Te voy a hacer yo Pregunta a ti ¿Vale? ¿Cuántas calorías Tiene mi hamburguesa En McDonald's? ¿No lo sabe? ¿Se lo digo yo? No lo sé 600 ¿Cuántas calorías Tiene mi hamburguesa De vivo? No lo sabes No lo sé, no lo sé Claro 900 ¿Cuántas calorías Tiene un menú De usación De un 3 estrellas Michelin? No lo sabes, ¿no? No Te lo digo 3.000 ¿Cuántas calorías Tiene un menú Un menú de usación Con un maridaje En un resonante De 3 estrellas Michelin? 5.000 4.500 ¿Cuál es la diferencia? Es que te voy a contar bien Para que no sean datos ¿Cuál es la diferencia Aquí y aquí, no? Estamos hablando de McDonald's Y estamos hablando De mi propio restaurante Mi propio restaurante Por lo pronto Compra la carne En una carnicería Como tú ¿No? Tú vas a la carnicería Llegas allí ¿No? Y esas son las hamburguesas ¿No? Y dices Hamburguesa Marca tal De Black Angus ¿No? Por poner un ejemplo Hostia, esto es la leche ¿Tú verdaderamente No crees que esa hamburguesa Tiene aditivos? Y conservantes Y colorantes Esta no Es acojonante A ver No quiero tampoco Lo digo porque Cuando McDonald's Me llamó la primera vez Yo dije No Eso no tiene sentido ¿Qué pasó? Que me volvieron a llamar Vente a nuestra oficina Y fui a su oficina Pues digo Bueno, o sea Vuelvo a insistir Lo mismo Gente que le da de comer A millones de personas A ese precio Tiene todo el respeto Del mundo para mí Pero a pesar de tener Todo el respeto del mundo Dije no Y en aquel momento Yo ya había escuchado Ferran Adrià En muchísimas ocasiones Es decir El que tenga la fórmula De hacer un McDonald's Que venga y me la diga Porque lo hacemos juntos No, no Eso es verdad Por lo tanto fui Y de pronto Vi a personas A personas como vosotros Y como yo Con la misma pasión De hacer las cosas bien Dentro de este rango De este circulito Pequeñito Y me pareció interesante Y le dije Venga, vamos a hacerlo Y te voy a contar Lo que pasó Porque es La razón Por la cual Defenderé a McDonald's Hoy y siempre Por lo menos en España También lo digo Yo no sé cómo se hace En Estados Unidos Yo te hablo de McDonald's España Le doy mi salsa La salsa bull Le doy la receta Le doy la salsa Y tal y cual Quedamos dos semanas después Y me dicen Dani Tenemos un serio problema Y yo ¿Qué pasa? ¿No sois capaces De hacer eso A nivel industrial? Tío ¿Sois vosotros? Joder No, no, no es eso Es que tu salsa Yo la hago Una mayonesa Tiene un 60% Materia grasa La mía En vivo Y nosotros En McDonald's No permitimos Más del 40% Digo No me jodas O sea Me estás diciendo Que mi salsa Es más calórica ¿No? Que lo que vosotros Tenéis permitido Sí Pero tenemos Otro problema Más serio Porque yo A mi salsa En aquel momento Ya lo hemos cambiado Estoy hablando Hace casi 5 años En aquel momento Le añadíamos Un poquito de Bobril ¿No? ¿Sabéis lo que es? Que eso os gusta todo Que seguro que si tenéis En casa cocina Los que sabéis Un poco cocinar Un poco Lo utilizáis ¿No? ¿Sabéis lo que es o no? Vale Peirins ¿No? O salsa Worcestershire Como queramos llamarla ¿No? Pero bueno Esa ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que eso tiene glutamato Y McDonald's Tiene totalmente Prohibido Utilizar el glutamato Monosodio Y digo yo Joder ¿Qué me estás contando? Los que no solo Utilizamos glutamato De manera No cojo Unos polvos de glutamato Y se lo echo ¿No? O sea Pero evidentemente Si utilizamos cosas Que inconscientemente Contienen glutamato ¿No? Los risquetos Y todas esas cosas Y tal Y tal y cual Eso tiene glutamato Va para 11 TN Claro Están tan buenos Empiezas a comer No paras Pero bueno El glutamato Algo como oscuro Nadie sabe realmente Un poco Que tal Bueno Pues ellos Lo tienen prohibido Y lo que me estás diciendo Que mi hamburguesa Que yo pongo en mi restaurante Que la gente viene pensando Que hay un tío Picando ahí la carne Que la hace de manera natural Que la hace de manera natural Que hacemos la salsa nosotros Que la hacemos de manera natural Etcétera Etcétera Es más calórica Y hay ciertas cosas Que son dudosas ¿No? Porque utilizamos Oye Perring en ese momento No sé con su cuánto Y da igual Y me convencieron Pero me convencieron Para absolutamente toda la vida Y te voy a contar El caso de hoy Que todavía es más jodido Tengo una muy buena relación Evidentemente con ellos ¿No? Me dicen Dani hay que hacer algo con trufa Digo ¿Tú estás loco? Digo ¿Cómo vamos a hacer algo con trufa? Por ocho pavos O diez Digo Yo es que me niego Si hay una cosa que odio Es el aceite de trufa De tartufo Digo Eso Sentado con ellos O sea Yo eso De verdad Lo que queráis Pero sintéticos no Porque es que no me mola No, no Si nosotros sintéticos Nosotros tenemos prohibido Digo Joder Entonces ¿Cómo hacéis una...? A ver Hoy sale una hamburguesa de trufa Sé que vas ahí La vas a poner verde No pasa nada Hay otros cincuenta mil Que la comerán al día Por ti Y a tu salud Pero No, no Pero Pero la salsa lleva trufa Y lleva trufa de verano Lleva trufa de verano Madurada Que es como mejor Se sabe la trufa Y luego también lleva Un poquito de aceituna seca Lleva bastante champiñón O sea Lleva todas las connotaciones Que tiene que llevar la trufa ¿Qué más quieres por ocho pavos? O no sé cuánto va a costar, ¿eh? Porque luego me dice A gente Has dicho ocho y son once Bueno, joder Lleva el menú Las patatas La Coca-Cola ¿Sabes decir? Esas cosas ¿Sabes decir? Y la verdad que el precio Ligeramente poco Pero varía muchas veces De un McDonald's a otro Un McDonald's en Puerto Banús A lo mejor Hues a 60 céntimos más Pero que no pasa nada Te comprendo Solo espero que hoy Comprendas también eso O sea Y luego también te digo una cosa Que es que un cocinero Lo es todo Absolutamente todo Todo Y este círculo También existe Porque no solo este círculo Es que este círculo Da de comer A un círculo Millón de veces mayor Que le da a comer Cualquier otro círculo ¿No? Y esas cosas son importantes Y te digo una cosa Me han ofrecido millones de cosas Que no estaba de acuerdo Y que no he hecho Relativamente parecidas Relativamente parecidas Me querían que hiciera comida Para perros No tengo nada en contra Los perros Joder Pero digo no No nos apetece O sea esto es real Y marcas de supermercado Y millones de cosas Si hago lo de McDonald's Aunque me cuese En diez minutos Explicarlo aquí O sea Dios Lo hago Y lo haré absolutamente Toda la vida Porque detrás de ellos Hay personas Que curan cada día Para hacer La mejor relación Calidad-precio del mundo Y eso es lo importante Lo importante No solo en McDonald's Sino en cualquier concepto Que queráis En un concepto De 200 pavos Lo que tú quieres Es ir y recibir Lo que te van a dar Por 200 pavos Lo que la gente No puede creer Y es muy torpe Yendo aquí A pagar 8 pavos Que se encuentren Que Dani García Está haciéndole la hamburguesa Y metiéndole la carne De trufa blanca Porque esto no existe O sea La tercera pregunta Bueno espera Con respecto a lo que acabas de decir Si bueno No sé si has leído un poco Lo que puse en mis redes Pero básicamente Bueno ha sido poco Pero vaya La verdad La verdad que me la han chivado No he leído nada Pero bueno Dani una cosa Perdonad Si queréis habláis luego Y pasamos a más preguntas Para poder hablar de más temas A ver acaba No no Termina Termina Déjalo Déjalo hombre Termina Pero pasamos a más preguntas Y pasa al micrófono Vale Gracias No creo Con respecto a lo que has dicho De ese punto De por ocho pavos que quieres Bueno A lo mejor puedes dar de comer A menos personas Pero con unas lentejas Creo que también tiene un coste Muy competitivo Y creo que es En mi opinión Más digno que Bueno Apuntarse con Hacer negocios Con una empresa Que yo creo que En mi opinión Como estudiante de gastronomía En esta universidad En muchos aspectos Va en contra De lo que queremos aquí Como es el producto El kilómetro cero Etcétera Y tú sabes Lo que vas a favor Tú sabes lo que vas a favor Tío Dime Poner tu conocimiento Que aprendes aquí Que te pagan tus padres Una pasta por estar aquí Poner tu conocimiento También en empresas de esas Que son importantes también Es gastronomía O no es gastronomía ¿Qué hacemos? Pasamos de la gente Porque yo te digo Que en el cole de mi hija Celebra los cumpleaños En McDonald's Porque no tienen más dinero Para ir a otro sitio Tú ve llevando a los niños Al menú del día Que coman lenteja De celebración de cumpleo ¿Cómo lo ves? O sea, que Lenteja Dani Pasamos a otra pregunta Perdona Vamos a pasar a otra pregunta Sé que casi no hay tiempo Y hay más Perdona, eh Tampoco, eh Pero oye No, no pasa nada Y que ahora al final Podéis hablar Podéis seguir discutiendo Muchas gracias Pero para daros más opciones A más gente De otros temas también Ahí por ahí Había más manos Eso Hola Dani Buen día Te quería preguntar Más perdido Un consejo De qué le dirías A alguien Que está empezando En el mundo Michelin Que hace prácticas O que Personalmente estoy haciendo Un máster En pastelería Pero nada Estuve prácticas En Michelin Y me gusta mucho Ese mundo Pero a su vez Es muy complicado Y te veo a vos En donde estás Y quizás veo Donde estoy yo Que estoy súper contenta Pero digo ¿Cómo hago para ¿Qué hago para llegar? Como Digo Como siento Que la brecha Es súper grande Y digo Sé que es mucho esfuerzo Pero ¿Qué nos dirías A los cocineros Pasteleros? ¿Qué buscan estrellas? No, no sé si estrellas O llegar ¿No? Como superarse En plan No todos en la misma meta Pero Es que superarse Es marcar tu objetivo Y los objetivos Tienes que marcar tú Yo siento que para mí Por ejemplo A nivel personal Siempre me he ido marcando objetivos Pero paso a paso O sea No Cuando Este ni siquiera me lo marqué Me llegó Pero cuando me llegó Y empecé a entender Cómo funcionaba el mundo Evidentemente Mi objetivo era ese Cuando llegué a ese Mi objetivo realmente era Aquí Y ya no solo en estrellas En cualquier Caso Lo importante Evidentemente Los objetivos que tú te pongas ¿No? Lo que Yo creo que hay una cosa Vital e importante Que a mí Por ejemplo Me ha pasado personalmente Toda mi vida Y Y básicamente Es la autocrítica ¿No? O sea Yo creo que eso es importante ¿No? O sea Todo lo que no solo hemos hecho aquí También se basa En dos criterios Que creo que sirven Para cualquier Futuro de cualquier persona En cualquier ámbito ¿Eh? No solo en el de la gastronomía ¿No? Que es La falta de ego ¿Vale? Todos tenemos ego Lo importante Es que sea Lo más pequeñito Que puedas ¿Vale? Y la autocrítica La autocrítica Para mí Es Absolutamente vital O sea Yo me sigo Siendo muy autocrítico En todos los sentidos O sea Y en todo lo que hago O sea Y a lo mejor No acierto siempre En lo que hago Pero la autocrítica Es absolutamente vital Porque bueno Una cosa va a pegar A la otra ¿No? En el sentido de que O sea Si me están diciendo Que por aquí Hay que escuchar Todo el mundo Eso también es cierto Lo que pasa Que también hay que saber Filtrar En un embudo Todo lo que te dicen Te cuentan Y sobre todo Un poco ser Lo que te digo Es autocrítico ¿No? Yo siempre Cuando me ponía a cocinar Vivimos en un mundo Muy falso Muy complejo ¿No? O sea Un mundo donde Si tú haces caso A la gente Que va a tu restaurante Cada día Te crees Dios Te crees Dios De verdad La gente ahí viene Como si viniera Yo que sé ¿No? Fotos tal y cual Oye que felices nos hace Claro Tú sales de ahí Del restaurante Que no va andando Por el suelo ¿Sabes? Va andando por las nubes Eso es vital ¿No? Realmente Oye Soy De verdad Soy tan bueno Como dicen ellos Yo creo que no es Ni una cosa Ni la otra Y ahí De verdad Hay que ser muy frío O sea Muy frío Y luego El ego O sea No, no, no No porque lo hagas Es lo ideal Es lo perfecto Yo tengo mis razones Porque hago mis cosas O sea En el fondo Me da igual Lo que piensen Los demás De esa decisión O de cualquier otra cosa O sea Eres tú Yo no lo hago Por No sé De las cientos De entrevistas Que me han hecho Antes de ayer Había una que me preguntaba Pero y no te preocupa Que el año que viene La gente deje de conocerte No te preocupan Los likes textuales No te preocupan Los no sé qué Yo no soy aquí Para ir al supermercado Y que la gente Se haga fotos conmigo O digan Oye mira Dani García No soy aquí Para eso Soy aquí Para realizar mis sueños Y me es indiferente Si A ver Me ocupo Siendo en eso Al final miras Evidentemente Oye Mejor Peor Pero por una cuestión De marca No por una cuestión De persona propia O sea Yo por una cuestión De marca Yo ese año Decidí hacer programa De la tele En la uno Y hago lentejas Por cierto O sea Y hago pochas Y hago de todo Porque además Creo que Existen muchos Dani García Y me parece Super interesante Eso también O sea Super interesante Que seamos capaces De aportar algo A una multinacional Por diez pavos A aportar algo A gente Que te para por la calle Y me ha dicho Pues mira Yo pensaba Que no era capaz De hacer un pastel De pescado Y lo he hecho Gracias a ti Y aportar algo Aquí Pero De verdad Que todo eso Se hace Siendo muy autocrítico Y dejando Y dejando el ego A un lado El ego Es incontrolable El ego mata El ego mata Negocios O sea Hay que Saber también La autocrítica Y el ego Son importantes Para saber Que ha fracasado Y poder decirlo Tranquilamente Y poder decir Que te ha equivocado Y yo he fracasado Pero eso le cuesta Mucha gente decirlo Probablemente He fracasado también Por la gente Que lleva alrededor O sea Hay que decir Pero oye También yo la elegí ¿No? Algo de culpa tendré ¿No? No sabría perfectamente Elegir a la gente Que en aquel momento Lleva alrededor ¿No? Entonces sobre todo De verdad Reflexión Reflexión continua Sobre todo lo que vas a hacer ¿Que quieres montar Un restaurante Un sitio? Mirar a los que lo hacen bien No destruirlos Que esto es muy típico También De los cocineros Y de Bueno en muchos ámbitos ¿No? Que es destruir Al contrincante ¿No? Este da mucho Pero es un gilipollas Joder Pero da mucho Alguará O sea Alguará bien Alguará O sea Mirar el sector Al que te vas a dirigir Precio en medio Escandallo Localización Estudiar Reflexionar Pensar Reflexionar Yo también digo una frase Siempre En todo eso Que le estoy diciendo Que parece muy frío ¿Vale? Hay una frase Que es también súper importante ¿No? Que yo la digo mucho También en mi empresa Que es el exceso de reflexión Te lleva a la parálisis En un momento De todo lo que yo te estoy contando Hay un cachitito Que te tienes que tirar al vacío O sea Y tienes que decir Pues lo voy a hacer Porque yo creo que ya tengo La información suficiente Y necesaria Aunque tenga alguna duda Pero con esa información Suficiente y necesaria Quiero hacerla Y lo hago Y te tiras Porque solo si te tiras Sabrás Si conseguirá llegar ahí O no Y nunca atendirte Yo no De verdad O sea Hace Ocho años No tenía coche Me tenían que recoger En mi casa Y llevarme Eso es muy duro Eso es muy duro Mi hija me decía ¿Dónde vamos a ir de vacaciones Ese verano? Y yo le decía Eso no es coña Es real Se lo puedes recordar Ahora que ya sos mayores Yo decía Claro porque Hubo un momento Que empezara mucho dinero Y luego un momento En que no tenía nada Y luego ahora Estoy en un muy buen momento Mucho mejor Que todos los anteriores ¿No? Pero en ese momento Mi hija me decía ¿Dónde vamos de vacaciones? Pues a lo mejor Muchas veces Pues lo típico ¿No? Porque te iba Al Caribe O lo que fuera ¿No? Entonces yo le decía ¿Sabéis dónde Este Pona? ¿Sabéis que está Al lado de Marbella ¿No? Yo decía Nos vamos a ir a este PON Que suena bien O sea Y las niñas Pone me miraban Yo me decía O sea Digo es que no hay dinero Es que hay veces Y a veces no hay O sea Y hay que currar Y yo creí en mí Y te prometo Como un momento Que subo a punto De irme a A Estados Unidos Es curioso Pero Algunas que otras veces Que yo al Caribe A alguna que otra cadena Hotelera española Es curioso Te encuentras a mucha gente De jefe de cocina Que es gente Que ha montado su negocio Y le ha ido mal Y se ha ido allí Para intentar recuperar el dinero E ir mandando para acá Todo lo posible Usted es todo jodido O sea Hay muchos dramas Que muchas veces No se cuentan Pero se fracasa Y yo lo cuento Pero te digo una cosa No lo cuento ahora Que me va de la leche Lo contaba también Cuando me pasaba Hostia no Es fatal Estoy fatal Es que no vamos a pasar El invierno Es que no pasamos el invierno Ni de coña Y eso es O sea Es difícil Pero hay que creer Hay que creer 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 Con sentido común La verdad El sentido común Es vital Hay alguna pregunta Muchas gracias Por aquí me parece Hola Dani Gracias por venir Y por compartir Tu experiencia Escuchándote Pareces un poco El profesor De la casa de papel Con el plan ideal De negocio Has currado Durante 20 años Has llegado a la cima Has conseguido Una reputación Enorme O sea Has conseguido Llegar a miles De personas Y de repente Pum Das la noticia De que Lo dejas Y has creado Un impacto Que ya sea Para bien o para mal Se va a hablar De ti Y vas a levantar La curiosidad Para que se vaya A tus próximos locales Lo has tenido Todo tan Planeado Al detalle Y Otra pregunta Es En que punto De tu trayectoria Has visto Que invertir En recursos humanos En estrategas En gestores Es Un elemento potente De un negocio Gracias Bueno te pregunto Yo creo que la Casa Papel Todavía estamos en el banco Ahora hay que sacar la pasta O sea Estamos Estamos ahí En ese proceso La Casa Papel Esto es muy frío O sea Aunque tal Hay momentos ahí Pero eso es muy frío Y calculado O sea Yo cuando le dije A mi socio Hace tres años Cuando de la tercera Nos vamos ahí Sí Es mi pensamiento Pero es una puta quimera O sea Es decir No es algo que tú digas Es que en este año No da la tercera Es que voy a hacer eso Es que voy a hacer lo otro Lo que pasa es que sí es verdad Que también el componente suerte Es importante O sea Es que he visto ahora Hacia atrás Parece de verdad Que hemos tenido todo como superatado Y lo que realmente hemos tenido atado Es La decisión Cómo hacerla Pero cómo hacerla En septiembre Mediado ¿No? Fue más o menos O sea En mediado de septiembre Cuando eso se da En noviembre ¿No? Sí En noviembre En mediado de septiembre Nos sentamos por primera vez Con esa gente Diciéndole Oye No sabemos qué hacer Y cómo hacer Mediado de septiembre O sea Que no era Algo que tú dices ¿No? Cuatro meses antes Yo hablo con ellos ya Y les digo Mira Vamos a tejer una estrategia Y si sale bien Y si sale no O sea Un mes Y medio Antes ¿No? O sea Evidentemente Sí que intentamos reflexionar mucho Y ponerle todo el sentido común Para hacerlo Sí que es verdad Y yo reconozco Que ahora desde fuera Parece que está todo Pero hay factores Que no dependen de ti Yo recuerdo un día Que venimos a San Sebastián A otra cosa Y quedamos con la gente Que graba los documentales Con nosotros Y yo también se lo conté Y digo Mira Si nos apetece hacer esto Esto Y nos gustaría un poco Pues no sé Hacer algo Y grabarlo también Y tal Y mi última frase fue Ahora depende que nos dé la tercera Que ya no depende de nosotros O sea al final hay muchas otras cosas Que no dependen de ti Y muchos factores ¿No? Pero tienes que creer ¿No? Sin duda O sea Has calculado Hasta lo que hemos podido calcular Pero todo ha sido decisiones Muy cercanas Al momento ¿No? Lo único que era Es que lo teníamos claro ¿No? Frente al tema Del recurso humano Yo llevo No solo Para construir eso Que estamos construyendo ahora Al final siempre hay como Un pequeño embrión ¿No? Yo llevo diciendo Hace dos años Aproximadamente Tres Que o sea Que tienen que cambiar las cosas Si no tenemos que cambiar las cosas Y nos tenemos que adelantar A cambiar las cosas ¿No? Y entonces En aquel momento decimos Vamos a empezar a trabajar por proyectos ¿No? Y decíamos Venga ¿Cuáles son las cosas más urgentes Que nos interesan? ¿No? Vamos a ponerle un nombre al proyecto Incluso una canción De verdad Eso hacíamos también Estamos un poco locos Pero bueno No pasa nada Y en el caso del recurso humano Yo siempre decía Eso es súper importante Yo llevo currando horas Toda mi vida Es que no he tenido vida Es que para llegar aquí Es que no he tenido vida De verdad O sea No he podido salir con mis amigos En navidades No he podido celebrar el fin de año Con mi familia No he podido un millón de cosas Y encima eso O sea Llegar aquí También consiguió Que pasara por momentos Fatídicos De verdad O sea A nivel personal Por lo tanto Yo tengo la suerte De haber limpiado enchufe En Martín Brasategui ¿Vale? Y de llegar ahora aquí O sea Quiero decir Soy muy consciente De todo este camino Y he sido Personal de prácticas He sido alumno De una escuela Empecemos por ahí He sido alumno de una escuela He sido Una persona en prácticas He sido un empleado cocinero Luego he sido un empleado Jefe de cocina Luego me contrató Una multinacional Que era Meliá Suel Meliá Y era jefe de cocina ahí Y luego ya me independicé Y por ese camino también Hice Algunas colaboraciones Con gente que venía Y que me ofrecía A lo mejor Un 15, un 20% Eso nunca lo hagáis ¿Vale? O sea Si algún día alguien Os voy a dar la mejor lección Que se os puede dar hoy Si Perdonad que cambie un momento Pero eso es importante Cuando Cuando tienes éxito Empieza a ver mucha gente A tu alrededor ¿Vale? Cuando fracasas Miras para atrás No hay ni Dios Y no los busques Porque no van a estar Seguro Pero cuando tienes éxito Todo te llega Y hay una frase Que a mí me repatea Y que me repateaba Que era el típico tío Que venía a comer A tu restaurante Tal y cual Te miraba y te decía Te voy a hacer rico Eso me ha pasado Así de veces ¿No? Pues en una de esas veces Caí Caí y dije Venga, tal igual Hicimos la moraga Me convenció Hicimos la moraga En un sitio de etapa Que en su momento Fue revolucionario O sea que yo Es el único garito En mi vida Que he tenido Que había colas Colas en época de crisis Me llaman danga, eh Colas en época de crisis Bueno Yo hubo un momento Que ya vi que aquello Bueno A pesar del éxito Conceptual Te hablo del año No sé ¿2011? ¿2011? ¿2012? No, no Antes 2009 o por ahí Cuando se abrió En 10, 11 años Tranquilamente Ya me fui más tarde Pero En aquel momento En Puerto Rico Es un éxito De verdad O sea, de verdad Época de crisis Y colas Y facturaba 12.000 euros En aquella época O sea que hace 10 años O así Que era una barbaridad O sea, hace mil euros Para un garito Que la media era 23 Pero es que era cola Todo el día cola Gente para entrar Gente para entrar Etcétera, etcétera Bueno, pues eso Que me iba a hacer rico Según esta persona Según eso Había Era una sociedad En la que había 5 personas Todos ellos mega empresarios Súper teóricamente importantes Y bueno Se fue al garete todo Yo me fui antes ¿Vale? Me fui antes Pero no me pagaron De hecho, bueno Gané el juicio ahora Me deben casi medio millón de euros Que no me lo van a pagar Que no me lo van a pagar Pero claro Todo ese dinero Si me hubieran pagado en su momento Pues a lo mejor Tampoco me hubiera pasado tan mal Bueno, es que no me hubiera pasado mal Básicamente Pero bueno ¿Qué quiere decir eso? Te voy a contar una cosa Que no lo sabe prácticamente nadie O sea, hasta ahora Claro, eso dejó deudas ¿No? Y por ejemplo El tema de seguridad social Que muchas veces no suena O da igual O tema hacienda O tema da igual Eso no Claro, pues resulta Que de los cinco Los cuatro mega empresarios Que había ahí Se declaran insolventes Claro, yo no tengo un duro En ese momento Pues ahora Ahora He pagado Yo solito Que tenía una mierdecilla En esa sociedad He pagado Toda la puta deuda De la seguridad social He pagado poco a poco ¿Eh? Porque eran 200 y pino en el pago No tengo O sea Pero con eso quiero decir Que nunca Os metáis En sociedades Con gente Que no conozcáis De verdad Incluso Si conocéis de verdad De verdad No os dejéis llevar En muchos casos Por ser dueños De algo Que no tengáis Confianza Y menos con un 15 Que era lo que yo tenía Un 20 Etcétera Etcétera No os dejéis embriagar Por ese tipo de situaciones Y si lo hacéis De verdad Irse a alguien Que sea Muy bueno Aunque os cuese dinero Un asesor Que también asesores Hay de todo Eso es importante también Hay gente más buena Y gente menos buena Si hubiera tenido buenos asesores Pues probablemente no serían En esa situación Pero con eso quiero decir Que esto no viene al cuento O parece que no es importante Y probablemente sea lo más importante Cuando me tallen sociedades Cuando me tallen negocios Cuando me tallen cualquier otra cosa De verdad Ahí sí que tenéis que ser fríos Fríos, fríos, fríos Y si Oye No os hay muy seguro Y tal y cual Es No, yo O acciones liberadas Que se llama Por si acaso Por si os suena algún día O sea, decir Acciones liberadas Nunca seáis responsables De una sociedad Que no vais a controlar vosotros Solo intentad ser responsable De la sociedad Porque luego se deriva todo Luego te viene la seguridad social Y te dice Oye, pero si yo no me sabía Ni el número de cuentas Lo llevaban otra gente Que no me pasaba a mí Yo no solo no veía ni un duro Sino que encima Era el responsable De si pasaba algo malo Pero estas cosas yo no las sabía Las iba aprendiendo Con el tiempo Con el tiempo Y con el tiempo Y eso de verdad Es absolutamente vital Pero bueno Con el caso de recursos humanos Para nosotros es fundamental Tenemos un proyecto Que se llama Proyecto 40 Interno Que intentamos En ello estamos De hecho Espero que el 2020 Sea mucho más productivo En ese sentido Para intentar hacer Que la gente sea más feliz O sea Llevamos comiéndonos la cabeza Sobre cómo buscar una fórmula Para que eso pase O sea Y luego en recursos humanos Somos cuatro personas Cada vez más Y es realmente algo Que nos interesa Que la gente que trabaja Para nosotros También sea feliz O sea Y que no sea todo En la vida O sea Yo creo que una persona Viene a trabajar Mucho más feliz A un sitio más cómodo ¿No? Pasa un poco Eso lo aprendí también En Silicon Valley Sabéis que Todos esos tipos de empresas No funcionan por horas Funcionan por objetivos Ni siquiera funcionan Si vienes al espacio Te puedes quedar en tu casa No sé si lo sabíais ¿Sabéis? ¿No? Pero en Google Tú llegas y dices No, tu objetivo es Esto, esto, esto y esto Tienes hasta tal día Da igual lo que hagas Vas, vienes Si quieres Si no, no vienes Vienes una hora Te lo haces desde tu casa O lo haces desde Un apartamento En el bosque de Noruega ¿Sabéis decir? Donde quieras Lo importante El objetivo Pero eso es cultura De empresa también Y eso es muy importante Recurso humano Claro, todo el mundo Quiere trabajar en empresas Como esa Si esa es su cultura ¿No? Dani Es súper tarde O sea, encantados Seguiríamos Pero como tienes entrevistas Ellos tienen clase Bueno, ahora al terminar Si se quieren acercar Que muchísimas gracias De verdad Por También por la generosidad Compartiendo tantísima información Tantos detalles De tu vida Que es Al final de tu trayectoria Pero también es tu Parte emocional Personal Muchísimas gracias O sea, es un lujo De verdad Haberte tenido aquí Dos días después Del cierre de Dani García Restaurante Bueno, y sobre todo Toda la suerte del mundo Muchísimas gracias Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!